... Los datos en la ciudad son muy preocupantes. Hoy entrar a la ciudad por los distintos accesos se ha convertido en una pesadilla. Tenemos que reducir al mínimo el contacto personal. 35 el número de personas que han tenido que volver, que venían caminando o en colectivo. Solo van a quedar abiertos los comercios esenciales. Derrumbe histórico del nivel de actividad. Estamos en una economía que está cayendo más de lo que cayó en la peor crisis económica de la Argentina, que fue en el año 2002. La experiencia me dice que hay que tener un poco de miedo a la cuarentena inteligente. Pues la cuarentena inteligente es dejar alguna parte de la sociedad como libertad de acción. Como si a ellos al riesgo no les tocaron. Hoy el centro Costa Salguero tiene unas 250 personas en aislamiento con síntomas leves de COVID, haciendo obviamente la cuarentena. Dos personas que están aisladas denunciaron el robo de sus celulares y acusaron a una tercera donde empezaron con las golpizas. Detenciones en la causa por el presunto espionaje ilegal que investiga el juez Villena. Ahí lo bajan. Es un agente. Debe ser Dalmó Pereira. Acaba de ser detenida una exfuncionaria muy cercana al expresidente Mauricio Macri. Bajan a Susana Martínengo en este momento. Es una de las detenciones más relevantes en esta situación. Fijate, ahí está ingresando. Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. Pero no lo tiene hoy. Hoy día necesita de la Argentina. Hoy día la Argentina a Mendoza lo perjudica. Algo de la pandemia es algo que aún no está en la fase de examinación. No es un maldito inmediato en donde observas infecciones, pero es algo que necesitamos tener que mantener los ojos en su nombre. De lo que hemos hecho en 2009 con la emergencia del flu de svine. Es lo que se llama G4. Es el nombre de él. ¡Que que te traiga, 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 que te traiga. Tenía que ser así el 700 ¡Gol! Del Barça tenía que ser con categoría El 700 El 7-me-cientos goles del Barça Sí, con esta casaca para Messi 7-me-cientos ¡Suscríbete al canal!